Bueno, esta noche tenemos en Capilla del Sauce, mañana en Nicopérez y el domingo en Cerro Colorado. El objetivo de la reunión es informar en cuanto a esta movida que venimos llevando adelante de parte del sector de los federales, somos de la Manolo Oribe, pero bueno, este sector está llevando adelante el tema de municipios sí, municipios no, para esas localidades donde estamos desarrollando las reuniones. Pero el propósito de la reunión es informar por qué el municipio sí o por qué el municipio no y que cada vecino tome su opinión, pero con información de primera mano para ver si está de acuerdo o está en desacuerdo con el tema de los municipios. Así que en ese sentido es un mano a mano con los vecinos, si bien ya hemos charlado, hemos tenido conversaciones informales, pero bueno, esta reunión es abierta, ni siquiera es partidaria, es abierta para informar a los vecinos y escucharlos. Los vecinos de la localidad, puedo aventurar que el 99.9% de los vecinos del interior están ansiosos por tener una alcaldía, porque naturalmente Nico Pérez tiene Valle ahí al lado, que tiene una alcaldía, y bueno, y se ve en el espejo y ve cómo se desarrolla una localidad que tiene una alcaldía y obviamente qué más quisieran ellos que poder tener esos recursos nacionales para poder desarrollarse.